Pues tú eres la alegría de nuestro corazón Pues tú eres la alegría de nuestro corazón Tú hiciste los cielos, los llenas de estrellas De luz y color, tú pintaste la aurora Hiciste en las nubes las puestas del sol Venimos hoy a tu altar a cantarte Señor Pues tú eres la alegría de nuestro corazón Pues tú eres la alegría de nuestro corazón En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Estén siempre con todos ustedes Nos reunimos para celebrar el Día del Señor Escuchando su palabra y alimentándonos del sacramento De su cuerpo y de su sangre Para así recibir su vida Dispongamos pues nuestro corazón Para celebrar llenos de gozo esta Eucaristía Nos reunimos en este domingo décimo tercero Del tiempo ordinario Los domingos del tiempo ordinario son treinta y cuatro Nos faltan veintiún domingos Para terminar nuestro año litúrgico Que lo haremos allá por finales del mes de noviembre Le pedimos perdón al Señor de nuestras culpas Nos reconocemos pecadores Y le pedimos que derrame su misericordia Sobre nuestros vacilantes corazones Y hacer recibir la gracia abundante que necesitamos Decimos juntos como iglesia Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios Ante Dios El Señor Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad Cristo ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros De nosotros Señor ten piedad De nosotros Señor ten piedad Señor que reina en el cielo Que reina en el cielo Que reina en el cielo Que reina en la tierra A los hombres que ama a los hombres Todos te adoramos Él es el cordero Él es el cordero Que quitas del pecado Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Y en la tierra Y en la tierra paz A los hombres que ama a Él Tú solo eres Santo Tú solo el Altísimo Con el Espíritu Santo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Gloria al Señor Que reina en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que ama a Él Oremos Señor Dios que mediante la gracia De la adopción filial Quisiste que fuéramos hijos de la luz Concédenos Que no nos dejemos envolver En las tinieblas del error Sino que permanezcamos siempre vigilantes En el esplendor de la verdad Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que contigo vive y reina En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Vamos a escuchar la palabra En esta primera lectura El profeta Elías Llama a Eliseo Para que sea su sucesor También en el Evangelio Escucharemos la llamada de Jesús A algunos de sus discípulos Del primer libro de los Reyes En aquellos tiempos El Señor le dijo a Elías Unge a Eliseo El hijo de Zapá Originario de Abel Mejolá Para que sea profeta El lugar tuyo Elías partió luego Y encontró a Eliseo Hijo de Zapá Que estaba arando Delante de él Trabajaban dos eyuntas de bueyes Y él trabajaba con la última Elías pasó junto a él Y le echó encima su manto Entonces Eliseo Abandonó sus bueyes Corrió detrás de Elías Y le dijo Déjame dar a mis padres El beso de despedida Y te seguiré Elías le contestó Ve y vuelve Porque bien sabe Lo que ha hecho El Señor contigo Se fue a Eliseo Se llevó Los dos bueyes De la junta Lo sacrificó Asó la carne En la hoguera Que hizo Con la madera Del arado Y la repartió A su gente Para que se la comieran Luego se levantó Siguió a Elías Y se puso A su servicio Palabra de Dios Enseñanos Señor El camino de la vida Enseñanos Señor El camino de la vida Protégeme Dios mío Pues eres mi refugio Yo siempre he dicho Que tú eres mi Señor El Señor es la parte Que me ha tocado en herencia Mi vida está En sus manos Bendeciré al Señor Que me aconseja Hasta de noche Me instruye Internamente Tengo siempre presente Al Señor Y con Él a mi lado Jamás tropezaré Por eso se me alegran El corazón Y el alma Y mi cuerpo Vivirá tranquilo Porque tú no me Abandonarás A la muerte Ni dejarás Que sufra yo La corrupción Enseñanos Señor El camino de la vida Enseñame El camino de la vida Saciame de gozo En tu presencia Y de alegría Perpetua Junto a ti Escuchemos ahora Cómo San Pablo Nos invita a vivir Según el Evangelio De la Carta del Apóstol San Pablo A los Gálatas Hermanos Cristo nos ha liberado Para que seamos libres Conserven pues La libertad Y no se sometan De nuevo Al yugo De la esclavitud Su vocación Hermanos Es la libertad Pero cuiden De no tomarla Como pretexto Para satisfacer Su egoísmo Antes bien Háganse servidores Los unos De los otros Por amor Porque toda la ley Se resume En un solo precepto Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Pues si entre ustedes Se muerden Y devoran Mutuamente Acabarán Por destruirse Los exhorto Pues A que vivan De acuerdo Con las exigencias Del Espíritu Así No se dejarán Arrastrar Por el desorden Egoísta Del hombre Este desorden Está en contra Del Espíritu De Dios Y el Espíritu Está en contra De ese desorden Y esta oposición Es tan radical Que les impide A ustedes Hacer Lo que querrían hacer Pero si los guía El Espíritu Ya no están Ustedes Bajo el dominio De la ley Palabra de Dios Aleluja Aleluja Aleluya Aleluja Aleluja Aleluya Aleluja Aleluya Para anunciar con valentía y amor a la palabra de Dios En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya El Señor esté con ustedes Del Santo Evangelio según San Lucas Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén Envió mensajeros por delante Y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento Pero los samaritanos no quisieron recibirlo Porque supieron que iba a Jerusalén Ante esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron Señor, ¿Quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos Y los reprendió Después se fueron a otra aldea Mientras iban de camino Alguien le dijo a Jesús Jesús, te seguiré a donde quiera que vayas Jesús le respondió Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos Pero el Hijo del Hombre no tiene a donde reclinar la cabeza A otro Jesús le dijo Sígueme Pero él le respondió Señor, déjame ir primero a enterrar a mi Padre Jesús le replicó Deja que los muertos entierren a sus muertos Tú ve y anuncia el reino de Dios Otro le dijo Te seguiré Señor Pero déjame primero despedirme de mi familia Jesús le contestó El que empuña el arado Y mira hacia atrás No sirve para el reino de Dios Palabra del Señor Nos sentamos un momentito Escuchamos este Salmo número 15 Escuchamos 8 versos solamente El salmista Compone este Salmo Como un Salmo de blindaje Es un Salmo de protección Es un Salmo que nos protege Contra las insidias del enemigo Contra los espíritus del mal Contra aquello que es contrario A la doctrina del Señor Jesús Contra las envidias Y las insidias del enemigo En el primer verso El salmista, el poeta El compositor Dice Protégeme Dios mío Porque me refugio en ti Es decir La protección de Dios viene Porque confiamos en Él No viene porque nosotros Tengamos algún mérito Tendremos que notar Así perfectamente Que el salmista No dice Protégeme porque Hago sacrificios en el templo Tampoco dice Protégeme porque Cumplo tus mandamientos Protégeme porque Pago el diezmo Que eran las Las actividades Del mundo judío Protégeme porque Soy buena gente No, Él sabe que no Que no tiene esos méritos Lo único que tiene que apelar Es a la bondad de Dios Protégeme Señor Porque me refugio En ti Nosotros diríamos Protégeme Señor Porque tú eres bueno Protégeme Señor Porque yo no tengo Méritos Con que protegerme Protégeme conforme a tu bondad Protégeme conforme a tu voluntad Protégeme porque tú me amas Por encima de todas las cosas Protégeme porque Jesucristo se ha sacrificado Por cada uno de nosotros Se ha sacrificado por mí El salmista está tan confiado Que antes de terminar El salmo hoy Habla de que no Lo abandonará el Señor A la muerte Y que jamás Sufrirá Él La corrupción Se ampara Bajo las manos Poderosas de Dios Porque no dejarás A tu siervo Conocer la muerte Ni dejarás tampoco A tu fiel Que se corrompa Conrúptire Significa que las partes Corren Para diferentes lados Conrúptire Significa que se descompone Nosotros no tenemos méritos Incluso nuestras obras Más buenas Pues carecen De meritoriedad Nosotros nos salvamos Nosotros vamos al cielo Por un don gratuito De Dios Porque Dios nos ama Y eso tenemos que repetirlo Una y mil veces No vamos porque Hayamos sido buenos Porque seamos buenos Padres de familia Buenas madres de familia Porque nuestra vida Haya sido un ejemplo No, no Porque a lo mejor No lo es Vamos porque Dios Nos ama Porque Dios Nos quiere Porque Jesucristo Ha pagado la deuda Que nosotros No pudimos Pagar Por eso Él Nos recoge Con cariño Y nos lleva Nos grita De este mundo De sufrimiento De este mundo De dolor Y nos lleva A un lugar de paz Donde ya no hay Ninguna preocupación Donde solamente existe La presencia de Dios Que sacia Todas nuestras necesidades Eso tenemos que creerlo Por fe Escuchamos En la primera lectura Del primer libro De los reyes A estos dos personajes A estos dos amigos Entrañables Elías Y Eliseo El primer libro De los reyes No habla mucho De este compañerismo Pero no hace falta Tanta imaginación Para descubrirlos Como unos amigos Entrañables Unos amigos buenos Hermanos Elías Elige a Eliseo Para ser su sucesor Pero antes de que Elías Eligiera a Eliseo Dios ya lo había Elegido A Eliseo Para que fuera su profeta Esto es hermoso Porque esto quiere decir Que Dios nos elige A nosotros Desde antes Que nos formemos En el vientre De nuestra madre Ya estamos elegidos Ya estamos elegidos Para ser Profetas De las naciones Para cumplir Una función Para realizar El plan Salvífico De Dios El proyecto De Dios En eso consiste En la felicidad Del hombre En saber En saber En saber para que Hemos sido elegidos En descubrir Nuestra vocación Si he sido elegido Para la vida sacerdotal Si he sido elegido Para la vida religiosa Si he sido elegido Para la vida matrimonial Si he sido elegido Para la vida soltería Para ser soltero O soltera El pobre Pablo Se deshacía En consejos Para los solteros Y para las solteras Está usted soltero Está usted soltera No se case Por favor Le decía Pablo No se meta En problemas Así quédese Repetía Constantemente A los jóvenes Joven No te has casado Así quédate Mijo Así quédate Así no tienes Que darle cuenta Más que a Dios Así quédate Elías Elige a Eliseo Y lo llama Le echa su manto En la espalda Queriéndole decir Que él va a hacer Lo mismo Que hace Elías Proclamar El reino de Dios Anunciar Al Dios De la salvación Al Dios De los ejércitos Y va a ser Poderoso También Eliseo En palabras Y en obras Eliseo le pide Un favor A Elías Deja mira Despedirme De mi papá De mi mamá Les voy a dar El beso De despedida Y regreso contigo Con los bueyes Que ando Arando la tierra Voy a hacer Una carnita asada Con el arado Lo voy a triturar Voy a hacer carbón Y voy a hacer Carne Para regalársela A mis compañeros De trabajo A mis amigos Y luego regreso Y me pongo A tu servicio Elías le dijo Ve y vienes Porque tú sabes bien Que Dios te ha elegido Para algo importante Tú sabes Para qué te ha elegido Dios Y va Y regresa Eliseo Y se pone Al servicio De Elías Hermanos Nosotros hemos sido Elegidos También Por eso estamos aquí Por una elección Hecha De amor Dios nos ha elegido Para estar A su servicio Para ponernos En sus manos Pero sobre todo Para amarnos Los unos A los otros Hoy la segunda lectura Tiene unas frases Preciosas Pero muy comprometedoras Dice Pablo En esta frase Se encierra Toda la ley ¿En cuál frase? Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Fíjese Cómo Pablo No dice Amarás a Dios Sobre todas las cosas No dice Santificarás El nombre de Dios En vano Santificarás Las fiestas No dice Él se va directamente Al compañero Al hermano Amarás a tu prójimo Como a ti mismo En eso se encierra Toda la ley ¿Y por qué no dice Amarás a Dios Sobre todas las cosas? Pues porque a Dios Todos lo amamos Difícilmente Alguien se pone En contra de Dios Dios no nos Dios no nos miente Dios no nos engaña Dios no nos No nos ataca Dios no nos golpea Dios no nos roba Dios no nos defrauda Pues quién no va a querer A Dios El problema está Entre nosotros Nosotros si nos lastimamos Si nos hacemos daño Entre nosotros Por eso Esa es la clave De la salvación Amarnos los unos A los otros Amar al prójimo Como a mí Mismo Pero dice Pablo Si nos mordemos Si nos lastimamos Si nos hacemos daño Pues vamos a perecer Como está ocurriendo En estos últimos tiempos En estos últimos años Hay personas Como dice la oración Por la paz Que se olvidan Que somos hermanos Y siembran la guerra Nos lastimamos Nos herimos Nos mordemos Dice Pablo Unos a los otros Y allí es donde Fracasamos Como cristianos Tendríamos que vernos Nosotros con cariño Con amor Tendríamos que vernos Nosotros con justicia Ser justos Entre nosotros mismos Querernos Apoyarnos El platillo fuerte Es el evangelio de hoy Precioso evangelio Primero Jesús Va rumbo a Jerusalén Se quieren detener En Samaria Pero los samaritanos No los reciben Y entonces Brota la humanidad De estos dos hermanos Santiago y Juan Hijos del trueno Los buanerges Les llamaban Eran hombres De armas Tomar Inmediatamente Molestos Van y le dicen A Jesús ¿Quieres que bajemos Fuego Del cielo Para destruir Este pueblito Esta aldea? Fíjense Cuánto poder Tenían los apóstoles Que podían hacer Bajar fuego Del cielo Una vez Elías Luchó contra 450 Profetas De Baal Y también Bajó fuego Del cielo Elías Para hacer Arder Una hoguera Y mató A los 450 Profetas De Baal Ahora estos dos Santiago y Juan Quieren hacer lo mismo Quieren bajar fuego Del cielo E incendiar Desaparecer Toda la aldea De Samaria Jesús Los reprende Les dice Que eso No se hace Pero ¿Quién De nosotros No ha tenido La tentación De tener Una varita Mágica Para desaparecer A las personas Que no nos Convienen Que no Lo queremos Yo si he tenido Esa tentación De tener Una varita De monosalgas Aquí ¿Quién no quisiera Tener una varita Mágica Para desaparecer A su suegra Dice el Papa Francisco En la Moris Letizia Una exhortación Apostólica Dice que Estos tiempos De tecnología Nos han dado La oportunidad Hasta el término Es peyorativo Es agresivo El término Dice En este tiempo La tecnología Nos da la oportunidad De eliminar A la gente Con el poder Del dedo índice Usted lo agarra Del feino Eliminado Vamos No me vuelves a ver O agarra El Whatsapp Bloqueado Así Con el poder De un dedo Los desaparecemos Sigue viviendo Sigue viviendo Pero a mí Ya no me interesan Ya conmigo Ya no cuentan Desapareció Eso quieren hacer Santiago y Juan Desaparecer A los samaritanos Para quitarse De problemas Si tuviéramos Una varita Mágica Cada uno De nosotros Para desaparecer A las personas Que no nos convienen Que no nos gustan Que no queremos Al último Quedaríamos solos Y como a veces Ni nosotros Nos aguantamos Pues nos dábamos También con la varita Mágica Aparecen Tres jóvenes Al final Del evangelio De hoy El primero Se decide A seguir A Jesús A donde quiera Que él Vaya A donde quiera Que tú vayas Jesús le dice Mira las zorras Tienen madriguera Y los pájaros Tienen nido Pero el hijo Del hombre No tiene Donde reclinar La cabeza Le está diciendo Que la vida A su lado Es insegura Hoy estás aquí Y mañana Vas a estar En otro lado Y pasado mañana En otro lado Así es la vida De los apóstoles De Jesús Un día Estamos aquí En el Templo Del Rayo El año Que entra A lo mejor Vamos a estar En Matamoros O en Zaragoza O en la Catedral O nuevamente En Jiménez No hay Un lugar Estable No podemos Hacer una madriguera No podemos Hacer un nido Porque No estamos Seguros ahí Nos pueden mover A su antojo A donde ellos quieran A donde el Señor Indique Y allí Donde nos movamos Ahí tendremos Que ser feliz Tenemos que aprender A ser feliz Las señoras A veces me preguntan ¿Cómo se siente En el Rayo? Me tengo que sentir bien Tengo que sentir bien Tengo que ser feliz aquí Aquí Y donde sea Donde haya más lugar Donde serlo Al segundo Jesús Le llama Sígueme Y el segundo Le dice Déjame primero Ir a enterrar A mi padre Y Jesús Le dice Deja que los muertos Entierren A sus muertos Hace como unos Donde se siente ¿Qué tal? ¿Qué tal? Usted Haga de cuenta Que su papá Ya se murió Ya entiérrelo Encomiéndelo a Dios Usted ya se despegó De ahí Usted aquí se va a estar Y me dijo Y me dijo Por mientras Aquí me va a estar Por mientras Sí Por mientras Se mueren Ya después Ya no Y ya murió Mi papá Ya por eso Ya no tengo Preocupaciones De ir O no ir Y aquí me quedé Y aquí voy a seguir La última Es la que me gusta a mí Mucho me encanta Porque Un joven También le dijo Te seguiré Señor Pero déjame primero Ir a despedirme A mi familia Y fíjense Lo que le dice Jesús Todo aquel Que toma el arado Y mira hacia atrás No es digno Del reino De los cielos Y esto Yo no lo entendía Hasta que Fui párroco Durante nueve años Allá en Dolores En donde no se siembra Con tractores Sino se siembra A este estilo Se siembra Con yunta de bueyes Se siembra Con yunta de bulas Y entonces Cuando clavan el arado En la tierra Ellos no se deben Distraer De ninguna manera Tienen que Su mirada ir fija En el surco En el arado Para que el surco Le quede derechito Derechito Luego el otro Derechito también Si van arando la tierra Y se distraen A la derecha O a la izquierda Si voltean Para atrás Ya cuando regresan Al surco El surco ya va mal Ya va al chueco Porque se distrajeron Porque tomaron El arado Y voltearon Hacia donde no tenían Que voltear Papás Mamás Eso ocurre Con nuestros Jóvenes Ustedes van arando La tierra Pero de repente Los distraen Las preocupaciones De este mundo De repente Los distrae El celular Y miran a la derecha O miran a la izquierda O para atrás Cuando voltean A ver a sus hijos Ya van más torcidos Que nada Ya van chuecos Y si un surco Sale chueco El otro surco Va chueco también Y el otro igual Todos van chuecos Porque se distrajeron Porque no pusieron Atención En el arado Que tiene que salir Derechito Tenemos que perseverar En la vida vocacional En todas las vidas Vocacionales Tenemos que descubrir El por qué Y para qué Dios nos trajo A este mundo Y descubrirlo Allí Y entonces Empezar a ser Feliz nosotros Y lo más importante Empezar a hacer Que la demás gente Sea feliz Junto con nosotros Tenemos que construir Un mundo De felicidad Un mundo De alegría Un mundo De paz Nos ha enseñado La cultura De hoy La cultura Postmodernista Nos ha enseñado Que nosotros Tenemos que ser Felices Haciendo lo que Hacemos Tenemos que Que Lo que hacemos Nos tiene que hacer Felices Y a veces No es así Tenemos que hacer Las cosas Alegremente Con alegría Con felicidad Tenemos que hacer Las cosas Con gusto Aunque a veces No nos gusten No nos gusten El viernes Tuvimos misa De sanación Allí en el santuario De Seanstan El padre Kalin Celebró Y el padre Esteban Y yo Nos pusimos a confesar Había muchísima gente Vinieron gente De delicias De camargo De De mioki Y había mucha gente Y Tres horas Confesando Es bien pesado Y lo pura gente Pesadota ¿Cuántos años Tiene que No? Cuarenta Treinta Veinte Ya los últimos Ya estaba yo Hasta temblando Así Ya estaba todo Casi convulsionado Me tuve que bañar Con agua bendita La regadera Y decía el padre Esteban Todo eso Lo va cargando Uno Yo prefiero celebrar Tres misas A confesar Tres horas Pues sí Pero eso Lo tenemos que hacer En todas las vocaciones Hay cosas buenas Que hacemos con gusto Felices Alegres Pero también hay cosas Que no nos gustan Pero tenemos que hacerlas Con mucho gusto Para que la gente Crea que nos gustan En el matrimonio Es igual Hay cosas buenas Alegres Felices Yo por eso me gusta Ir al movimiento Familiar cristiano Porque siempre que estoy Allí En los niveles Cuando se termina Digo bendito sea Dios Que no me casé Que bueno Que vamos por el buen camino Los solteros Le vuelvo a repetir Debe ser una vida También muy buena Porque Pablo recomendaba Ese estilo de vida Si está usted soltero No se case Y las religiosas También Tienen que aprender A ser felices En su vida En su vida De relación Con Cristo Jesús Y con el servicio De la iglesia Quidámosle al Señor Pues que descubramos Nuestra vocación Y nos entreguemos Por entero Al servicio de Dios Los invito A que se pongan de pie Para ser profesión De nuestra fe Creo En un solo Dios Padre Todopoderoso Creador De el cielo Y de la tierra De todo lo visible Y lo invisible En un solo Señor Jesucristo Hijo único De Dios Nacido Del Padre Dios de Dios Luz de Dios Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado La misma naturaleza Del Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra Del Espíritu Santo Se encarnó De María la Virgen Y se hizo hombre Por nuestra causa Fue crucificada En tiempos De Poncio Pilato Padeció Y fue sepultado Y resucitó Al tercer día Según las Escrituras Y subió Al cielo Y está sentado A la derecha Del Padre Y de nuevo Vendrá con gloria Para juzgar A vivos y muertos Y su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor Y dador De vida Que procede Del Padre Y del Hijo Que con el Padre Y el Hijo Recibe una misma Adoración Y gloria Y que habló Por los profetas Creo en la Iglesia Que es una Santa Católica Y apostólica Confieso Que hay un solo Bautismo Para el perdón De los pecados Espero La resurrección De los muertos Y la vida Del mundo futuro Amén Pidamos Hermanos Al Señor Que escuche Nuestras oraciones Para que podamos Alegrarnos Al recibir Su ayuda Después de cada Petición Diremos Escúchanos Padre Por el Papa Francisco Sucesor Del apóstol Pedro Y que mañana Cumplirá Treinta años De haber sido Ordenado Obispo Que la fuerza Del Espíritu Santo Le acompañe Siempre En su misión Oremos Escúchanos Padre Por las Iglesias Jóvenes De África Y Asia Que vivan Con mucho Fervor La fe De Jesucristo Y sean Fuente De esperanza En sus Países Oremos Escúchanos Padre Por los Gobernantes Y dirigentes Políticos Que sientan La urgencia De luchar Por la preservación De la naturaleza Cada vez Más amenazada Por el cambio Climático Oremos Escúchanos Padre Por los Habitantes De las zonas Rurales De nuestro País Que reciban Los medios Y los servicios Necesarios Para poder Desarrollar Una vida Digna Y satisfactoria Oremos Escúchanos Padre Por nosotros Que sigamos A Jesús De todo corazón Oremos Escúchanos Padre Dios nuestro Escucha Nuestras oraciones Y mantén Nuestra libertad Con la fuerza Y la suavidad De tu amor Para que nunca Disminuya Nuestra fidelidad A Cristo En el generoso Servicio A nuestros hermanos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén La colecta Que se recabe Hoy No nada más Aquí en el Templo Del Rayo Sino en todo el mundo Se le conoce Como el óvulo De San Pedro Esto va directamente Al Vaticano Para ayudar A los hospitales A las casas De cuna Que tiene La iglesia A los albergues A los hospicios Para La generosidad Del Papa Haga crecer Estas instituciones Que están al servicio De la humanidad No nada más De la iglesia Sino de todo el pueblo De Dios Presentamos los dones De pan y de vino Te ofrezco el pan Acéptalo Es nuestro don Salmo de amor Bendito sea Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra El trabajo del hombre Que recibimos Será para nosotros Pan de vida Bendito seas Por siempre Señor El Santo Altar Nos reunirá A los que en ti Por el misterio del agua Que se une con este vino Haz que compartamos La divinidad De aquel Que quiso participar De nuestra humanidad Bendito sea Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vida Fruto de la vida Y del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas Por siempre Señor Acepta Señor Nuestro corazón Contricto Nuestro espíritu humillado Que este sea Nuestro sacrificio Y que sea agradable A ti Dios Padre Todopoderoso Por Cristo nuestro Señor Lávame Señor De todos mis delitos Límpiame De todos mis pecados Salmo de amor En tu bondad Oren hermanos Para que este sacrificio Que es mío Y también es de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Señor Dios que bondadosamente Realizas el fruto De tus sacramentos Concédenos que seamos Capaces de servirte Como corresponde A tan santos misterios Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Nuestro Dios En verdad es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor nuestro Quien compadecido Del extravío De los hombres Quiso nacer De la Virgen María Muriendo en la cruz Nos libró De la muerte eterna Y resucitando De entre los muertos Nos dio Vida eterna Por eso Con los ángeles Y los arcángeles Con los tronos Y dominaciones Y con todos Los coros celestiales Cantamos sin cesar El himno De tu gloria De tu gloria Santo Santo es el Señor Dios del Universo El cielo y la tierra De su gloria De su gloria Hosana 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 En el cielo Hosana 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 En el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros en el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos De Porque Esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos De Porque Este es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es el misterio De nuestra fe De nuestra fe Anciamos tu muerte Señor Proclamamos tu resurrección Ven Señor Ven Señor Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y reunida Aquí El domingo El día en que Cristo Ha vencido la muerte Y nos ha hecho partícipes De su vida Inmortal Con el Papa Francisco Y nuestro Obispo Mauricio Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Me rescamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo Su divina enseñanza Nos atrevemos Vamos a decir Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga Nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos Danos Nuestro Pan De cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como También Nosotros Perdonamos A los Que nos Ofenden No Nos Dejes Caer En Tentación Y Libranos Del Mal Libranos De todos Los males Y Concedenos La paz En nuestros Días Para que Ayudados Por tu Misericordia Vivamos Siempre Libres De pecado Y Protegidos De toda Perturbación Mientras Esperamos La gloriosa Venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus Apóstoles La paz Les dejo Mi Paz Les doy No Tengas En Cuenta Nuestros Pecados Sino La Fe De Tu Iglesia Y Conforme A Tu Palabra Concedenos La Paz Y La Unidad Tú Que Vives Y Reinas Por Los Siglos De Los Siglos La Paz Del Señor Este Siempre Con Ustedes Nos Damos Todos Un Saludo De Paz La Paz Jorge La Paz Jorge La Paz La Paz Paz del Señor Señor Jesucristo Hijo Dios Que Voluntar Para Recuperando El Espíritu Santo La Comunión De Tu Cuerpo De Tu Sangre Cerc Cuerpo Chico Danos 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 Ampar Señor, no soy digno de creyentes en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvar. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. El cuerpo de Cristo. Aquí al frente. El cuerpo de Cristo. Clavia, el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, Gaby. Al partir juntos el pan, Él nos llena de su amor. Amén. El cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. 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 Cuerpo de Cristo, Madre. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo Cuerpo de Cristo Cuerpo de Cristo El cuerpo de Cristo El cuerpo de Cristo El cuerpo de Cristo Cuerpo de Cristo Cuerpo de Cristo Cuerpo de Cristo Margarita Cuerpo de Cristo 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 Cuerpo de Cristo. ¿Cuántos faltan? Usted quiere pasarle hasta el frente. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo, Hijo. Cuerpo de Cristo. 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 sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ángeles y serafines, ayúdame a bendecir. Ángeles y serafines, ayúdame a bendecir. Ángeles y serafines, ayúdame a bendecir. Oremos, que la víctima divina que te hemos ofrecido y que acabamos de recibir, nos vivifique, Señor, para que unidos a ti con perpetuo amor, demos frutos que permanezcan para siempre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tenemos Sirios a la venta, para prenderlo durante el día, cinco minutos, para pedir por la paz de nuestro Chihuahua, para pedir también por el socorro de las lluvias, para que el Señor mande lluvia a nuestros campos, lluvia a nuestras colonias, a nuestras ciudades. Para que se pueda asegurar el sustento diario y podamos dedicarnos después con mayor libertad a los bienes eternos, para pedir por la salud de los enfermos y por el eterno descanso de nuestros fieles difuntos y por cualquier necesidad que usted tenga. Vamos a hacer la rifa del cuadro de San Judas. Tráigase la lista también, Jorgito, para ver quién se lo saca, quién es el ganador. El tercer boletito, ese se lleva el premio. El número 13, ese ya no sacó nada. El número 15, este es el bueno. El número 71, Gaby. 7, 1. Socorro Gómez Díaz. Denle un aplauso. Socorro Gómez Díaz. Les agradecemos su generosidad. Toda la coleta es para el óvulo de San Pedro. Y les agradecemos que hayan cooperado con él. Que el Señor esté con ustedes. Con el Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nos ponemos en las manos de nuestra Santísima Virgen María en su Advocación del Rayo. Todos juntos le decimos. Dulce Madre. Tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Nos podemos ir en paz. Que pasen una preciosa, una lindísima tardecita de domingo ya. Que pasen una preciosa, una lindísima tardecita de domingo ya. Tú nunca solo estás contigo por el camino. Tú nunca solo estás contigo por el camino. Que pasen una preciosa, una Россию y el Espíritu Santo. Gracias.